volvemos con rap cubano hoy aquí en hablando boberías en esta ocasión con un vídeo de reacción a un tema de bárbaro el urbano vargas el urbi los volvería a escoger tema nuevo de bárbaro el baro vargas en una reacción a quien hablando boberías vamos a meterle hello people yo soy manolín una vez más hablando boberías síganme en mis redes sociales compartan el contenido denle me gusta el botón de súper gracias es ese que anda por allá abajo ahí me puedes apoyar muchísimo y gracias a ese botón quiero hacerle un agradecimiento muy especial a franabel rojas franabel muchísimas gracias hermano por el donativo también se sumó a estos donativos labrada performance labrada muchísimas gracias brother también stung crash stung muchísimas gracias brother y colaboró también jordi nemea el joker ese que está en los vídeos de arduo ardiano que a propósito está nominado como mejor influencer del año nominación que tiene hace unos días y que ojalá le den el premio que aunque no ya solamente el hecho de estar nominado es un premio como influencer del año saludos jordi acere por aquí se te quiere muchísimas gracias a todos los que me ven todos los que dan like todos los que comparten por supuesto ustedes hacen que siga creciendo esto que es señores bárbaro el urbano vargas rapero cubano se viene con nueva producción discográfica producción que va a ir lanzando poco a poco y uno de los temas de esta nueva producción es este que vamos a reaccionar hoy el urbi estuvo hace unos días con el enano cuba en una de estas conversaciones que hace el enano y hablaron por supuesto de esta nueva producción si no lo has visto llégale aunque si dios y todo lo que se menea quieren pronto lo vamos a tener aquí en el canal bárbaro el urbano vargas los volvería a escoger vamos a ver qué ola con esto base sube dura bastante oscura y haciendo esta especie de coritos melodiosos que por supuesto forma parte de esta producción vamos a escuchar viene por ahí viene haciendo una retrospectiva de su vida hablando de todas las cosas que ha pasado por las que ha pasado y más o menos creo que por ahí viene el tema vamos a escuchar a ver si vuelve a amanecer yo volvería a ser lo mismo volvería a sonreír me vuelvo a echar el planeta cuesta y voy a seguir adelante esa viene siendo la esencia del coro escucha ya está bueno está bueno eso voy a hacer el me cuadro el coro un mundo seguimos aquí está preparando todo el aparataje como para eso mismo para grabarse un videoclip está armando toda esta producción y como pueden ver el mismo es un hombre que este mismo lo hace todo el mismo se produce se graba el mismo hace los videos todo lo hace el urbano dice devolviéndole la sonrisa a la vida no soy alguien muy expresivo o carezco de iniciativas ya fantaseo con mis sueños también tengo expectativas a los buenos a nadie les importa el santo que los cuida ya seré que he volado que he volado bárbaro seré esto lo he comentado en muchísimos videos pero hay personas que nacen para hacer algo específico en esta vida para transmitir que no necesitan ningún tipo de esfuerzo para lograr eso y es el caso también de Valverlo Urbano Vargas como escuchan la manera que se proyecta le sale de una forma tan natural que te llega igual de esa misma manera sin ningún tipo de esfuerzo rebuscado y esta ritmo él le sale de una forma tan fluida que transmite y de eso se trata tú puedes prepararte muchísimo en la vida para hacer algo que si no naciste para eso por gusto y para nada hay gente que nace para hacer cosas en específico y Bárbaro nació para hacer rap y de esta manera tan espectacular wow espectacular es decir la vida solo te ha enseñado dándote golpe dándote trastazo viviendo una realidad que no conocías viviendo en un país que no conocía con una cultura absolutamente tiene nada que ver con la tuya y poco a poco vas tú aprendiendo y dando paso pero como mismo dice él si vuelve a nacer lo volvería a escoger porque de eso se trata la vida de superación las cosas que más amo las tengo bien claras y las que más odio son las que de las primeras me separan tengo una familia que ni con kilates pagaría su valor por cada día del almanaje tengo una familia que no cambiaría por nada del mundo dice Urbi ya solamente con este tipo de mensajes tú puedes calar más o menos a la persona aunque no lo conozca aunque no sepa de sujeciones o no pero con el mensaje solamente que lleva tú te puedes llevar una idea bastante general del tipo de persona que es seguimos está buena la toma esa que él mismo se está grabando y él rapeando es decir él mismo está siendo de camarógrafo en este caso está buenísimo eso así mismo dice que tuvo que venir para darse cuenta lo lejos que había llegado y eso le pasa a muchísimos cubanos que después que salen de aquí dicen qué atraso seré qué atraso en esta perra seguimos wow volado 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 bárbaro el urbano vargas lo volvería a escoger seguimos si vuelve a amanecer yo volvería a escoger está buena la guitarrita esa me cuadra está buena me cuadra aquí tenemos a bárbaro con un programa edición y todo abierto haciendo esta misma edición para que la redundancia de su videoclip él mismo haciéndolo todo este video tiene su mensaje también porque te está diciendo si yo volviera a nacer lo volvería a hacer volvería a pasar el mismo proceso yo solo porque me basto para hacer todo y es lo que está haciendo ahora aquí por lo menos es el mensaje que me llevo yo él solito se hace todo vamos a ir yo se lo ve eso si volviera a nacer lo volvería a escoger para tenerlo cerca y abrirme todas las puestas volado a hacer si vuelve a amanecer yo volvería a escoger el corito se vea reír que no me cuesta con mi planeta cuesta si volviera a nacer lo volvería a escoger a veces con poco se hace muchísimo y a veces con muchísimos recursos lo que se hace es una basura ahí tienen el ejemplo con poco lo que se puede hacer y el mensaje además para tenerlo cerca y abrirme todas las puestas el urbi de siempre el tipo de heridas que más me han dolido son las despedidas y sin alternativas cada vez que me despido de mi madre o mi abuela querida siento que pierdo como 10 años de mi vida no, venga esa es una cruda realidad de todos los cubanos esa separación que hemos vivido a lo largo de esta última historia de Cuba de hace 60 y pico años para acá esa separación de padres de hijos de familiares en manera general es terrible pero es la única manera que han tenido muchísima gente de salir adelante y creo que los que nos hemos quedado acá atrás no hemos podido salir por eso estamos aquí todavía pero tenemos concientizado esa separación para poder salir adelante por aquí por gusto y para nada está duro eso dice pierdo como 10 años de mi vida cada vez que me tengo que separar de mi mamá y de mi abuela de pinga seguimos ya no tengo hermanito ahora es un hombre que es mi hermano ha madurado tanto que con él me siento en buenas manos dice no tengo hermanito ya lo que tengo un hermano pues creció en mi caso no pasé por eso porque yo soy el más chiquito de todos los hermanos un saludo a mi hermano Manolito un saludo a mi hermana Mayelín y a Malena un beso grandísimo y yo soy más pequeñito de todos tengo amigos que me aman y que amo estamos enfermos de lo mismo y con cariño nos curamos amigos que estamos en lo mismo tenemos la misma esencia y el mismo mensaje espectacular vamos a ir en la mugre me enseñaron cómo comportarme y por eso represento donde me toque pararme soy un chardo consciente y con mucho de qué alegrarme tengo orgulloso a aquellos que amo que más puedo darme así mismo soy un chardo consciente chardo se le dice a los negros aquí en Cuba consciente de lo que hago y de lo que amo todos a mi alrededor todas las personas que tienen que ver directamente conmigo se sienten orgullosos de mí y hasta yo que no tengo nada que ver directamente me siento orgulloso de que haya un cubano representando el rap de esta manera con un mensaje de este tipo de mensaje para mí eso es un orgullo tremendo y poder estar haciendo esto para qué una de las razones principales por la que yo me siento aquí hablar boberías es para darle a conocer a gente que quizás no tienen exposición o no tienen quizás la promoción que deberían estoy aquí para eso y mientras más siga creciendo mi canal el objetivo es seguir creciendo pero seguir creciendo por supuesto con cosas de calidad siempre dice chismecito y su cosa pero la esencia por lo general son cosas con calidad vamos a seguir viendo a Bárbaro el Urbano Vargas así tenemos que hacernos los cubanos y vuelvo a repetir con poco hacemos mucho y nos adaptamos muy rápido porque hemos pasado tanta necesidad toda la vida que no necesitamos grandes lujos ni grandes cosas necesitamos lo necesario para vivir y con eso tiramos para adelante eso es por lo general siempre hay subsecisiones y hay los mongólicos estos que les gusta comprarse un cadenón y cosas innecesarias que al final esto dice esta gente lo que está es loco esta gente es tan quemada como dice un meme de Keith Brown vamos a seguir ahora voy al origen y es que entiendo lo que no puedo pedirle que entienda el que no venga de donde yo vengo así mismo te lo acaba de responder yo no puedo pedirle a las personas de otros lugares que me entiendan porque es básicamente imposible solamente me va a entender el que venga de donde yo vengo porque si no es por gusto y para nada pedirle a un ave que nade a un pez que huele el nido pedirle un ruido que se eduque y se vuelva sonido mi sueño siempre fue esa foto y ya la tengo donde luciéramos unidos felices y contentos que bolado eso pedirle a un ruido que se eduque y que se vuelva sonido está durísima esa barra coño eso ahora me vino a la mente los reggaetoneros que es imposible pedirle a esa gente que son ruido que se eduquen y se vuelvan música de calidad más o menos es una comparación que me vino a la mente ahora cuando acaba de decir esa barra bárbaro espectacular vamos a ir mi corazón un disco de terabyte roto tengo espacio para mucho pero dejo entrar muy poco viene el coro si vuelve a amanecer yo volvería a coger reír que no me cuesta con mi planeta cuesta si volviera a nacer lo volvería a coger repito repito me lo tengo a aprender pero se pega el coro para tenerlo cerca y abrirme todas las puestas si vuelve a nacer te equivocaste hubi te equivocaste estoy completo lo he escuchado 15.000 veces a lo largo de la canción y no me lo acabo de aprender es si volviera a nacer lo volvería a ser es deja ver déjame una gotica otra vez a ver una gotica viene ahí si vuelve a amanecer yo volvería a escoger si vuelve a amanecer yo volvería a escoger con la bandera cuesta es que mi memoria para eso es fatal vamos a ver reír que no me cuesta reír que no me cuesta con mi planeta cuesta con el planeta cuesta lo he oído 15.000 veces y lo he tarareado en mi mente pero a la hora de decirlo se me va estoy completo vamos a terminar de escuchar el tema que lo que le queda es una bobería si volviera a nacer lo volvería a escoger para tenerlo cerca y abrirme todas las puertas Bárbaro el urbano Vargas lo volvería a escoger video de reacción hoy aquí en Hablando de Boberías From Guinness, Mayabeca, Cuba Hablando de Boberías señores espero que hayan disfrutado este tema tanto como lo disfruté yo espectacular disfruto este tipo de música muchísimo y espero que si tú estás aquí viendo esta reacción y que llegaste hasta ahora igual lo hayas disfrutado déjenme saber ustedes qué quieren en los comentarios de este tema del urbi mis redes sociales están por aquí si aquí el botón de súper gracias anda por acá abajo ahí me puedes apoyar y muchísimo y nosotros nos volveremos a encontrar en el próximo Hablando de Boberías que en el próximo no pero muy pronto espero poder tener a Bárbaro aquí en el canal y conversar un poco y hablar un poco de boberías nos vemos en la próxima chau pescados esta fue una presentación de Manuel Vázquez nos volveremos a encontrar en la próxima edición Hablando de Boberías Esto es mi estilo de hablar Hablando de Boberías Esto es mi estilo de hablar Hablando de Boberías Poniendo el corazón ¡Suscríbete!